Este año nos propusimos hacer un trabajo que no fuera puntualmente un evento, sino que fuera sumando encuentros, sumando reflexiones y sumando puntos destacados en la provincia para ir reconstruyendo, reconfigurando una significación en torno a Malvinas. Creemos que el Congreso será un punto culminante en esta reflexión que venimos llevando adelante a lo largo del año. Llegamos a los 40 años de Malvinas y casi estamos por celebrar los 40 años de la vuelta a la democracia. Creo que tenemos que recordar que históricamente estos hechos están vinculados y creemos que la reflexión debe continuar hacia esta cuestión de la democracia y de su estado actual. La educación es clave para apropiarnos de los conceptos, no olvidar la memoria. El ámbito educativo es un ámbito de reservorio de la memoria, donde compartimos, reproducimos y también cambiamos, modificamos, reflexionamos sobre los distintos conceptos que hacen a la identidad nacional. Tenemos un nuevo mapa o un nuevo formato donde expresamos cuál es nuestro territorio, cómo lo concebimos. Tenemos desafíos, tenemos que abordar lo inmediato, la cotidianeidad, el crecimiento de los precios, la situación por la que atraviesa nuestro pueblo. Pero también tenemos que saber que paralelamente hay que defender un territorio, que paralelamente hay que reconocer a todos aquellos que dieron la vida, a sus familiares, a los veteranos, porque ellos son el símbolo de la tarea que nos queda por delante. La marina no es solamente la guerra en 1982, ¿verdad? Entonces tenemos que marcarla dentro de esa gesta histórica y marcarla dentro de un enclave colonial que hace 181 años el Imperio Británico nos viene robando nuestros recursos, usufrutando recursos en toda la región, no solo en las islas, sino en el mar adyacente, en la plataforma continental de la Antártida. Y esa es la profundidad que debemos tomar cuando hablemos de Malvinas. Tenemos la posibilidad de contar con cuatro especialistas en la temática, reconocidos hace décadas que vienen trabajando, que de alguna manera marcaron el camino de cómo estudiar y cómo tomar la causa Malvinas, como venimos diciendo dentro de su contexto histórico. Y fundamentalmente mañana que el eje central va a ser la educación es el agradecimiento del esfuerzo que han hecho tantos docentes de nuestra provincia de cada rincón que se han venido aquí, pero realmente para entender que ustedes son los que nos van a ayudar para hacer esta transformación. Porque nosotros sostenemos que Malvinas las vamos a recuperar desde las aulas. Empezar a cambiar y profundizar el discurso y despegar Malvinas solamente de la dictadura como nos lo hicieron creer. Con el proceso de desmalvinización que también fue un proceso, una estrategia británica para que se hable a partir del 82 solamente de Malvinas guerra, Malvinas dictadura, Malvinas derechos humanos. Y oh casualidad, ¿quién queda fuera esa discusión? El enemigo de la patria queda fuera esa discusión y queda pareciera ser que es amigo, que es un aliado nuestro. Esa es la profundidad con la que debemos trabajar y nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes porque ustedes son los que nos van a ayudar a realizar esta transformación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!